Haber esperado a que terminaran las elecciones, el grupo parlamentario de Morena desde hace meses pidió a la Cancillería, le exigimos que le pidiera una disculpa, que exigiera, que se disculpara por el pueblo de México, que también la Cancillería de Estados Unidos envidiera una disculpa pública del pueblo de Norteamérica hacia el país vecino y no se ha hecho. Entonces, es muy desafortunado lo que estamos pasando, lo que vamos a vivir el día de hoy. Hoy se termina la comisión permanente, el periodo permanente, vamos a instalar en el Congreso el siguiente periodo de sesiones, donde vamos a fijar políticas públicas para nuestro país, nuestras relaciones internacionales con todo el mundo, cómo vamos a trabajar. Hoy esperaríamos que estuviera aquí los restos de un gran mexicano, Juan Gabriel, que falleció y sin embargo llega nada menos que una persona no grana. Por ello, el grupo parlamentario de Morena manifestó nuestra profunda indignación y un rechazo a que Donald Trump esté en nuestro país. Muchas gracias.